Que se queden infinitos y estrellas, o que pierda la hecha o más inmensidad, pero el hilo de tus ojos que no verá, y el canela de tu piel se quede igual, si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor, me importas tú mi amor, y tú, y tú mi amor, y solamente tú mi amor, y tú, y tú mi amor, me importas tú mi amor, y tú, y tú mi amor, y solamente tú, y tú, y solamente tú, ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, me importas tú mi amor, y tú, y tú mi amor, y nadie más que tú, y tú, y tú mi amor, que se queden infinitos y estrellas, o que pierda la hecha o más inmensidad, pero el hilo de tus ojos que no verá, y el canela de tu piel se quede igual, si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor, me importas tú mi amor, y tú, y tú mi amor, y solamente tú, y tú, y tú mi amor, me importas tú mi amor, y tú, y tú, y tú mi amor, y solamente tú, y tú, y tú, y solamente tú, solo tú, ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, me importas tú mi amor, y tú, y tú mi amor, y nadie más que tú, y tú mi amor, me importas tú mi amor, y tú, y tú mi amor, y nadie más que tú.